Tareas Mi boca extraña los besos que de ti probó Estas manos buscan tu cabello a cada ocasión No se ha podido acostumbrar mi piel a estar sin tus caricias Las noches son tan frías Desde tu adiós Mis ojos lloran diariamente porque ya no estás Estos brazos cargan todo el peso de la soledad Cada latido de mi corazón brota melancolía Me dueles todavía Te ruego enséñame a olvidar Enséñame a olvidar tu rostro Quita de mi mente todos los recuerdos Enséñame a olvidar tus labios Que me estoy muriendo sin poderte amar Enséñame a olvidar tu risa Arráncame del alma cada sentimiento Enséñame a olvidar tu rostro Enséñame a olvidarlo todo Vuelve mis sentidos de metal Y enséñame a olvidar A olvidar a olvidar Puros de reyes Cariño, ten piedad de mí Y enséñame a olvidar Y enséñame a olvidar Por lo menos dime que requiero para comenzar Cómo le puedo demostrar Al tiempo que no siento nada Si adoro tu mirada Te ruego enséñame a olvidar Te ruego enséñame a olvidar Enséñame a olvidar tu rostro A olvidar a olvidar A olvidar A olvidar ¡Suscríbete a laundry!